La seguridad y la confianza son valores que ahora, más que nunca, tienen una importancia vital en el sector del automóvil. En DS han reforzado todos los protocolos de venta para que los clientes se sientan perfectamente protegidos. Poder adquirir un vehículo DS con todas las garantías de seguridad y garantizar que el coche que cada cliente se lleva a casa es perfectamente seguro se ha convertido en un pilar fundamental del nuevo servicio de la marca. Y como ejemplo de ello, el programa DS Confiance se ofrece de manera gratuita a todos aquellos clientes que compren un vehículo DS en cualquiera de los 32 puntos de su red nacional de DS Stores y DS Salón. Con DS Confiance se puede comprar cualquier modelo de la gama, ya sea DS3 o DS7, incluso sus variantes electrificadas, y no empezará a pagar hasta noviembre. Además, se incluyen 3 años de mantenimiento o 45.000 kilómetros con el contrato Free Drive, que añade asistencia en carretera DS Assistance y también reparación de averías, revisiones periódicas, sustitución de piezas de desgaste y el control pre-ITV. Y por si esto no fuera poco, DS Confiance también añade el servicio DS Palette Pickup and Delivery, una opción que asegura la entrega y la recogida del vehículo en el domicilio del cliente y en las operaciones de posventa, pudiendo disponer igualmente de un vehículo de sustitución. Y todo ello con la garantía del protocolo DS Protect, que supone una limpieza y desinfección exhaustiva del vehículo en cada operación de posventa, asegurando el máximo nivel de higiene y de seguridad para los clientes y los propios trabajadores de DS Automóviles. En DS se toman muy en serio la seguridad de sus clientes y sus trabajadores y eso queda plasmado en este programa totalmente gratuito en esta vuelta a la normalidad.